Música Nos divertí un montón en ese torneo Yo me divertí un montón y me gustó mucho Me divertí un montón La pasé muy bien con mis amigos Me gustó mucho en los partidos Aunque no pierda, es lo bueno divertirse Música Acá estamos en el club de amigos Disfrutando de un muy lindo día Con un torneo para los chicos La idea es jugar mucha cantidad de partidos Seguir trabajando a las cosas que trabajamos durante el año Como juego limpio, como educación Y todas las cosas que seguimos trabajando Chicos felices y nosotros muy contentos por eso también Música Felicitaciones, un aplauso para todos los chicos Música 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 Música